En la calle 49 entre carreras 13 y 14, dos sujetos hurtaron una motocicleta que se hallaba parqueada frente a un establecimiento comercial. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad cuyo material sirve ahora a las autoridades para que adelante las indagaciones de rigor. Como se puede observar, un sujeto toma el velocípedo y su compinche le ayuda en la huida. El robo, como consta en el video, se produjo a las 8 de la noche del jueves sin que su propietario nada pudiera hacer al percatarse del hecho.